y las abajo firmantes, todos guatemaltecos, a la comunidad nacional e internacional expresamos primero, la fraudulenta elección del rector de la Universidad de San Carlos ha violado la autonomía universitaria que es una conquista irrenunciable y yo voy a añadir algunas palabras, les van a dar el texto escrito una conquista que ustedes deben de seguir conquistándola no es asunto de que ya se conquistó y punto estas circunstancias ponen a prueba la capacidad que ustedes estudiantes y profesores tienen de veras de vivir esa conciencia de la autonomía universitaria reconocida en la constitución de nuestro país no estamos hablando entonces pajas, estamos hablando de principios constitucionales en el artículo 82 además, si bien dicha elección fraudulenta ha provocado más ingobernabilidad en el país también ha fortalecido el derecho a la resistencia a una resistencia que le entendemos es pacífica, no es violenta una resistencia que exige de veras mucha fuerza de voluntad y que exige también mucha perseverancia las grandes luchas no se logran en un año las grandes luchas se logran a través del tiempo y a través de la perseverancia en ese sentido también, pues queremos con esta manifestación recordar y defender los derechos y las garantías reconocidos en la constitución política de la República de Guatemala el pueblo de Guatemala ha podido observar, al menos los que siguen las noticias porque por allá en las montañas de Huertenango muchas personas lo que están haciendo es ver cómo sobreviven cada día y entonces estas situaciones no les tocan directamente pero hay que ayudar a las argentinas que también les toca pudo observar que el proceso eleccionario fue a todas luces fraudulento fuerzas paramilitares impidieron el acceso a electores de oposición a lugar de votación y por lo tanto se cometió uno de los delitos eleccionarios contenido en el capítulo 6 del código penal corresponde ahora al ministerio público y yo pues desde aquí le pido al actual fiscal general que escuche y que actúe perseguir penalmente a quienes han cometido estos delitos señalados lamentablemente es decir, ustedes se dan cuenta estamos hablando de delitos y eso es grave en un país que se considera democrático y en donde entonces el valor de la ley debe ser respetado pero para hablar de esto tengo aquí a mi lado a Ramón Cadenas que es más especialista que yo en estos temas por eso nos llama la atención que el ministerio público se mantenga en silencio y no persiga al Asia a los funcionarios corruptos ni a quienes promovieron las elecciones fraudulentas para elegir al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala el fraude electoral fue cometido con total impunidad razón por la cual los que firmamos este manifiesto nos sentimos preocupados por la seguridad de ustedes estudiantes universitarios, estudiantes universitarias, profesores que con mucha valentía están ahí adentro resistiendo en el campus central, en el CUN, en el MUSAC en el Paranif universitario y algunos centros universitarios departamentales con la esperanza que todos los centros departamentales se unan a esta lucha los y las abajo firmantes apoyamos a ustedes estudiantes universitarios que valientemente están defendiendo la autonomía universitaria y que rechazan las elecciones fraudulentas que se llevaron a cabo exigimos ustedes pueden decir ¿y quiénes somos nosotros para exigir? bueno, estamos con ustedes ustedes son los que deben seguir exigiendo al Consejo Superior Universitario que se repitan las elecciones y que se dé una pronta respuesta a los requerimientos del claustro de catedráticos iniciando cuanto antes una mesa de diálogo que está ahí para que así se encuentre una ruta satisfactoria que resuelve esta crisis a la Fiscal General del Ministerio Público le pedimos le pedimos que detenga a las personas que puedan resultar responsables de los delitos seleccionarios cometidos y que sobre todo sobre todo garantice la seguridad de ustedes estudiantes hombres y mujeres especialmente de los que están adentro en el campus universitario y por último responsabilizamos a las autoridades universitarias del Consejo Superior Universitario que han cometido un delito eleccionario los responsabilizamos por la ingobernabilidad y violencia que se han provocado con estos actos delictivos y hacemos un llamado a todos los universitarios y en especial yo personalmente hago un llamado a los profesionales del país que se recuerden de donde salieron que se recuerden que fue el pueblo quien les pagó los estudios para que hoy para que hoy pudieran ser doctores ingenieros abogados etcétera etcétera ustedes profesionales han sido pagados por el pueblo y deben estar al servicio del pueblo y ese es el llamado que hoy hacemos para que estos esfuerzos esta lucha se muestren como un signo de esperanza para resistir ante la embestida que los corruptos han emprendido en contra de la institucionalidad de Guatemala y porque yo creo en esta institucionalidad y porque yo creo que el artículo primero de nuestra constitución manda a buscar el bien común por eso es que yo estoy aquí con ustedes haciendo esta arenga y haciendo este llamado indudablemente tenemos que evitar caer en la tentación de la violencia porque la violencia solo engendra violencia pero no podemos olvidar ahora el ejemplo de Mahatma Gandhi que comenzó con esa actitud de la no violencia y logró hacer caer al imperio británico en la India que ese recuerdo nos motive cuando sintamos la tentación de decir para qué voy si no se logra nada tanto tiempo perdido y no logramos nada no mucho se logra aún con la presencia de ustedes hoy aquí en este lugar gracias por su atención y gracias también a las personas que me invitaron ¡Que viva la Mahatma Gandhi! ¡Que viva la Mahatma Gandhi!